Bueno, ya estamos otra vez aquí en casa. Y ya han llegado las criaturas para contar su opinión y experiencias. Dar, creo que oigo a un duende moverse inquieto. Pero, pero que no seas así, ¿ves? ¡Desvaladizo! ¡Tráelo, anda! ¡Cofoji! Bienvenido, Álvaro Collantes, del canal Planeta Conspirativo. Nuestro duende más conspirativo y más conspiranoico que tenemos. Nos va a contar una crónica de uno de los casos de abducción más importantes de la historia de la ufología española. La abducción de Julio F. 1978 en Soria. Y de paso, ¿qué opinas de este tema, Álvaro? Venga, adelante, que te escuchamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Rosa, María, Roberto? Un placer también a los demás compañeros. Bueno, para aquellos que no me conozcan, decir que yo soy Álvaro Collantes, del canal Planeta Conspirativo. Estamos tanto en YouTube como en E-Vos, Instagram. Y, bueno, aquellos que me conozcáis, decir que volveros a pasar por mi canal, echar un vistazo, porque hemos incorporado muchas novedades. Hemos cogido tanto cámara como micrófono de lo mejor del mercado actual. Y, además, estamos cambiando el contenido. Estamos haciendo contenido actual de misterios actuales, conspiraciones actuales. Estamos totalmente en la lucha contra el nuevo orden mundial, este nuevo orden que nos quiere imponer. Y, desde luego, no será con nuestro consentimiento. Sin más, les invito a que vengáis para acá y nada más. Vamos a ir al objeto que nos trae hoy, que no es otro más que el de las abducciones. Y, bueno, antes de dar mi opinión personal, voy a contar, ya que yo soy salmantino, voy a contar alguna opinión de nuestras tierras, de Castilla y León. La abducción de un soriano, de una persona de Soria, que es bastante interesante esta abducción. Esta abducción viene, nada más y nada menos, reportada por Milenio 3. También salió en Cadenas Air, etc. Y es de un tal Julio F., supongamos Julio Fernández, que era un cazador, aficionado. Estaba acostumbrado a salir temprano, por la mañana, un hombre de bien. Y así aprovechaba al máximo el día, ¿no? Y esto ocurrió en la madrugada del 5 de febrero del año 78. 1978. Porque cuenta Julio, que conducía su coche, acompañado con su perro Mus. Final 2. Cuando, de repente, una extraña voz le hizo desviarse hacia el célebre hostal 113. El 13, un número ya simbólico, numerología, ¿no? Después del 12, que es el ciclo perfecto del tarot. Y viene este 13, que simboliza la muerte. Que no tiene por qué ser una muerte física o espiritual. Sino que, pues, es un cambio. Cortar algo para volver a crear algo. Y en el caso de... Cuando es negativo, es el que se acaba tu vida tal como la conocías. Y empieza un periodo de declive, de misantropía, de degeneración. En fin, no vamos a entrar aquí en numerología, ni mucho menos. Pero vamos a continuar el relato. Bien. En este hostal 113, pararía a descansar, a tomar un cafetito y a conversar con un misterioso hombre, cuyo pelo y vestimenta le llamaron bastante la atención. A pesar de todo ello, el cazador no dio importancia y siguió su camino hacia Medinaceli, Soria, donde, pocos minutos después, avistaría una rara luz en el cielo que le provocaría un peligroso incidente en su vehículo. La siguiente escena en este relato nos lleva a lo que Julio recordó durante las sesiones de hipnosis que le fueron realizadas años después, mientras revisaba si se había producido alguna avería en su set 124. Vio cómo dos humanoides le llamaban por su nombre y le pedían que les acompañara hasta un lugar cercano. Una imitación que Julio aceptó al escuchar de nuevo una voz que le iba tranquilizando. Bien. Es interesante decir que nunca se supo lo que pasó a continuación. Se supone que Julio y Moos fueron abducidos durante varias horas hasta el interior de esta aeronave, donde fueron aseminados por estas criaturas, que, según cuenta, en ningún momento le hicieron daño. Pero lo curioso es por qué se produjeron tales vivencias. ¿Fueron reales o fueron fruto de su imaginación? Julio F. Contó datos fundamentales cuando fue analizado. Y es que una información que llegó a permitir es que estableció un nuevo contacto con aquellos seres, pero que condujeron a nuestros testigos un fatal desenlace. Esto, como os digo, podéis escucharlo en los podcasts de Milenio 3. Además está dividido en varios. Está el cazador 1, el cazador 2, el cazador 3. Evidentemente, con este final que os he contado, que lo dejo en interrogatorio para que vayáis a Milenio 3. Y que el Jiménez, desde luego, el mayor investigador de este país, también con un equipo, por supuesto, que le avala y, desde luego, con los mayores profesionales. Pero desde aquí lo recomendamos completamente porque ahí siempre se va a calidad. Entonces lo recomendamos enteramente y escuchéis estos tres podcasts de El Cazador Cazado. Uno, dos y tres. Son cortitos. Bueno, el primero es de media hora y los segundos son de una hora y de otra hora respectivamente. Sin más, ahora yo voy a dar mi opinión de las abducciones. La opinión de las abducciones, siempre lo digo, en todas las radios que colaboro con El Misterio siempre lo digo, pero bueno, no me cansaré de repetirlo, que para mí es un caso totalmente real. Aquí se podría hablar muchísimo, aportar muchas pruebas y demás. Pero bueno, como siempre hay que irse a la calidad, a la gente que luchó por ello. Y yo tengo que citar a John Mack. John Mack, que es psiquiatra, profesor de la Universidad de Harvard, de gran prestigio además, murió hace tiempo, curiosamente, cuando iba a dar una conferencia para hablar sobre asuntos importantes que él decía del tema OVNI y murió atropellado misteriosamente. Qué curioso, justo ese día. Bueno, la cuestión es que John Mack empezó, en sus consultas de psiquiatría, a hablar con abducidos. Y vio que todos tenían el mismo parámetro, la misma historia, sin conocerse de nada. Empezó a examinar más a fondo e investigó niños, que los niños no suelen mentir, son bastante inocentes. Niños de Somalia, que habían visto extraterrestres y todos los definían de la misma manera. Y John Mack llegó a la conclusión de que no eran sueños lúcidos, que hablaban muchos psicólogos, que eran sueños lúcidos, que se quedan paralizados, ven luces, el cerebro puede tener alguna alucinación. No, no. Él llegó a la conclusión de que esto no era ningún sueño lúcido, sino que es algo real. Es algo real ya no solo por lo que cuentan los sujetos, que en muchos casos se ponen de acuerdo, sino porque ya había anomalías físicas que no se correspondían con la realidad. Como que, por ejemplo, aparecían con tres puntos en un triángulo perfecto, tenían a veces pequeñas cirugías, tenían implantes detrás de las narices, que a veces al quitárselo se descomponían la mesa, esto ha sido filmado. Ha habido fetos que se han sacado de repente a la chica sin ella saberlo por la noche, y ha desaparecido el feto de la nada. Otras que se quedaban también embarazadas de la nada, sin tener ningún tipo de relaciones sexuales. En fin, algo muy extraño. Y además lo que es curioso fue uno de los mayores expertos en lo que es hipnosis regresiva, que parece ser que es la única forma de recordar. Esta gente que padece episodios de histeria, o episodios de trastornos digresivos, pero es la única forma que tienen es mediante hipnosis regresiva. Y es que gente que no se acordaba de nada simplemente padecía una sensación extraña de que algo había ocurrido y demás. Les hacía hipnosis regresiva y contaban con peros y señales unas cosas absolutamente alucinantes de las abducciones. De hecho, el caso más famoso, el que dio bombo al asunto, que fue el famoso caso de Betty Hills, pues en la familia de los Hills, cuando se hicieron las abducciones, ella habló de una constelación que consiguió dibujar. Y es que esa constelación, la de Wall, 212, si mal no recuerdo, se consiguió descubrir pocos años después. Y era la misma que ella había dibujado. ¿Cómo consiguió esa información? ¿Arte de magia? Pues no, no. Ella dice que se lo preguntó claramente a los extraterrestres con los que estaba. Y además es curioso porque es gente que se pierde el laxo del tiempo. Ha habido gente que ha sido abducida que desaparecen durante horas, incluso días. El famoso caso de Tredid Walton prácticamente estuvo un día entero abducido, ¿no? Y apareció el día siguiente desnudo en su pueblo. En fin, son casos verdaderamente alucinantes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se podría aportar muchas más pruebas, se podría hablar de muchos más casos. Se podría incluso hablar de los más prestigiosos ufólogos y contactados. Pero no vamos a hacerlo. Queremos aquí hacer un breve audio y decir, cómo no, Planeta Conspirativo está prácticamente intrínseco en el nombre. Si lo cambiáramos sería prácticamente hacer una abstracción de lo que conlleva y lo que simboliza el Planeta Conspirativo. Y no lo vamos a hacer. Aquí en Planeta Conspirativo pensamos que estas conspiraciones existen porque son una realidad y tienen una base real. Así que desde luego aquí no damos el consentimiento a que sea innosis regresiva. Pensamos que no son enfermos mentales. Lo que no quita que a raíz de ese trastorno y esas innosis continuas que se someten empiezan a tener traumas y trastornos de ansiedad y demás. Pero provocadas a priori por esta abducción que desde luego deja huella. La gente que lo padece hay distintos tipos de caracteres. Algunos más fuertes lo llevan mejor. Otros se creen incluso elegidos como si hubieran sido mesías. Ha habido alguno que ha pensado que lo han elegido a ellos para extraerle el esperma o estudiarles porque sean una serie de seres privilegiados. Pero sea como fuere la cuestión es que los abducidos pues ahí están. Ahí están. Es un caso que mucha gente es abducida y no lo sabe. Mucha gente como hacen borrada de memoria pues hay muchísima gente que está haciendo abducida ahora mismo y no lo saben. Y hay gente también que tiene la capacidad de recordarlo. Gente que lo ha recordado perfectamente que no se sabe por qué pero no consiguen hacerle esa borrada de memoria y lo recuerda totalmente como le devuelven y demás. Lo que tenemos dudas es porque aparecen episodios perpénticos de que traspasan paredes de que la aducen y esa persona traspasa paredes. No sabemos si es la aducción física que también ha habido registros de aducciones totalmente físicas pero también en muchos casos es la aducción astral. Que te sacan el astral por eso traspasas paredes y vuelas y estás en tu cama porque mucha gente que ha sido abducida dice la pareja pero imposible. Yo esta noche he estado despierto, no he podido dormir y no he salido en ningún momento. Pues es que hacen también una aducción astral en algunos casos. Hay algo de nuestro ectoplasma, de nuestros sustancias y también quieren hacer algún tipo de medición. Partiendo de que el fenómeno ovni no es que vengan solamente al espacio, también es un tema interdimensional, por lo tanto dominan los distintos planos. Es un tema bastante complejo y es por esa razón, es por esa razón que aparecen estos casos esperpénticos en el tema de aducciones. De que si traspasan paredes, de que si aparecía un tío que tenía la cara como si fuera de un globo de azúcar. En fin, cosas rarísimas, ¿no? Esperpénticas, que quedaban un brinco y saltaban de un edificio a otro. Pero, en fin, cosas rarísimas porque no son seres solamente físicos, también son dimensionales. De otras dimensiones. O incluso físicos que tienen tecnología ovni como para hacer agujeros de gusano, ir un punto a otro a la galaxia. Se han visto muchos ovnis que desaparecen de la nada. Y se les encuentran en otro punto del mundo, ¿no? Porque también tienen esa capacidad tecnológica los ovnis de abrir agujeros de gusano. O sea, es un asunto muy serio el tema ovni, se lo están tomando a broma. Pero, bueno, ahora que el mundo va a estallar, dentro de poco, espectadores, no os preocupéis que ya conoceréis el tema ovni de una forma más cercana. Posiblemente en esta generación lo veremos. Yo pienso totalmente que va a venir ese famoso blue bean, ese famoso incidente ovni que va a simular... Esto va a ser el ejército americano, para aquellos que me escucháis. Que va a simular como si los ovnis nos atacan sabiendo que, bueno, que la gente iba a tener un pánico. Entonces viven a hacer todavía más medidas restrictivas. Pero es que yo creo que cuando pase eso van a venir los ovnis de verdad y van a luchar contra los tiranos que nos dominan en estos momentos. Así que nada, bueno, tampoco me quiero aquí sofocar. Decir solamente que aquí seguimos en la lucha contra este nuevo orden mundial y ahí estamos. En Planeta Conspirativo desde luego denunciaremos y no será con nuestro consentimiento que pasen estos tiranos y estos asesinos que quieren controlarnos. Desde luego los ovnis van a estar de nuestro lado, por lo menos los buenos. Sin más, nos vemos en otro videoprograma. Hasta pronto. Gracias.